Muy contento y agradecido por la oportunidad que me brinda Once Caldas. Vengo con mucha ilusión, con muchas expectativas de poder superar todos los objetivos que nos propongamos. Bueno, mucha seguridad, mucho liderazgo dentro y fuera de la cancha a lo largo de mi trayectoria deportiva. Me he caracterizado por eso, por ser un líder, un líder positivo, tanto dentro de la cancha como por fuera. Que nos apoyen, que nosotros como jugadores vamos a dejarlo todo, venimos los nuevos con el objetivo y que Once Caldas vuelva a estar en los lugares que merece.